¡Saludos al amigo Alejandro por ahí! ¡Eso! ¡De contagio musical, por supuesto! ¡Échale, primo! ¡Eso es mi esposa en vivo! ¡Tiquiri, chueva! ¡Vamos a invitar al amigo Alejandro a que agarre para aquí está el primo! ¡Ajá! ¡Eso! Se llena de capitado, se ha llegado a la presión Es un beso de un inmanor que su campo es derribar Y este texto es tirado, pero usted se imagina Elibleитьсяio de퍼 en casa, a que le llaman Barcelona Alguna de capitaste, se levanta la presión ¡Eso es mi esposa en mi vecina queue! Alguna de capitaste, se llena tus hijas ¡Que ha llegado Barcelona! ¡A la hija de ese pot antim, nena uno que ha ido con Barcelona! ¡A la hija de suña Cuca, nena uno no el mismo! ¡Eh, le pasó a Marcelina! ¡Ay, cuidado! Porque llegó a Marcelina Y se puede pasar lo que le pasó a Postillo A la clotizote ¡Eh! ¿Qué le pasó, primo? ¡Uy! Se encontró con Marcelina Y se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, eso! ¡Un consejo! ¡Un consejo para todas las señoras! ¡Esto va para todas las mamás! Dice así Señor que es maturjado, que no sea cocorina Esquíete y legidaño, se levantó a Marcelina Señor que me fingíte que no sea cocorina Esquíete y legidaño, se levantó a Marcelina La vieja de salchico, se salchico Para donde no es vino Con la de las chuchicas que ha llegado a Marcelina Ahí viene que llegó y se lleva a donde no es vida El frío de la tu hija que ha llegado a Marcelina ¡Cale jade ese postrillo! ¡Venle, coca, Marcelina! ¡Cale jade ese maquito! ¡Venle, coca, Marcelina! ¡Cale jade ese juichito! ¡Venle, coca, Marcelina! ¡Cale jade de llaco! ¡Venle, coca, Marcelina! ¡Eh! ¡Oye tardito! ¿Qué pasó, Rigo? Cuidado con Marcelina ¡Echale! ¡Eh, eh, 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 Y se estira enlazada a las mulas de moreno Si quieres ir a pie, ven si a la guajolosa ¿Qué te parece? ¡Ey! 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 ¡Pregú, regú, regú! ¡Pregú, regú! Me subí por el cerro, la copa, los chichotes El carajo ya grande me encontré con el postrillo ¿Qué te parece? ¡Ey! 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 Sabor ¡Bailade al estilo Otvisión Musical En las mezclas en vivo ¡Ey! 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 A tina cancaba Con un tirón y corté Se clava su paliente y afilando su caballo ¿Qué te parece? ¡Ey! 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 relativas! Si tú quieres disfrutar de la mula de marero Y hasta en San Francisco pa' que no te mire el aire Que te parezca Uy, 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 uy Que no se caiga el de policía ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Y con esta me despego Y arrastro mis amigos Y con el extraño venidero Nadando por el desierto Que te parezca ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Porque ya llegó tu mero mero Obstensión musical Saludos también a los grandes amigos de Universo Sí, sí, sí Lita hermosa, linda, más que cielo Como los capomos que se encuentran en la flor Mi chiquitita se ando vacilando Se ando enamorando con grande fervor Mañana pasada yo voy a tu casa Tu mamá yo te dejo una gallina para mí Tú me chiquitita, finge no mirar Ponte muy contenta porque estoy aquí Tú me chiquitita que vengo a traerte Y si no te vas conmigo te hueveo Sí, 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 sí De que mi chiquitita hermosa cuando tomo vino Tengo muchas ganas de contigo platicar Tú me chiquitita, finge no mirar Tú me chiquitita, finge no mirar Ponte muy contenta porque estoy aquí Tú me chiquitita, finge no mirar Tú me chiquitita, finge no mirar Hey, 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 R sprawr, riré Arrimos de la lluvia las dejé caer, para que fueran junto a ti La música del cielo que empezó a llegar, cuando yo lloré por ti Nadie los hijos te quisieron cantar, arrimos de la lluvia Lluvia, ven, dile que le esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí Aún se confere que vuelva a escuchar el sol Y a ritmo de la lluvia con obsesión musical La música del cielo que empezó a llegar, cuando yo lloré por ti Y las mismas hijos te quisieron cantar, arrimos de la lluvia Y yo voy a decirle que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a escuchar el sol ¡Era una tarde de primavera! 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 ¡Eh! 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 Eh! ¡Eh! 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 Y una falla escolar Y las mariposas volaban alrededor Y nos esperamos la primera vez Lo que sea el amor ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Seguimos, seguimos, seguimos Mientras nosotros seguimos Aprovechen ¡Ay, ay, ay! ¡Tú vale! Para todos los corazoncitos Tiernos, enamorados De esa tarde bonita ¡Tú vale, primo! El perfume de tu almohada Tú la conoces bien Y la humedad de tu sábanas blancas también Que suelte la tuya Que puedes tenerla a tus pies Si tienes tu boca Sus besos te saben a miel Mirando como la mente amó Y si tú no te detienes Nada tengo yo que esperar Aunque requiere el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerla ¿Quién como tú? Que solo entre tus ojos te duele ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tal y tal espero que llegue ¿Quién como tú? Que con tantos brazos ve tus piernas ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Y tú la conoces bien Y te lo dice Obsesión de música ¿No le escribimos? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Esas noches de locuras Tú la disfrutas bien Y entre tus brazos Las horas no pasan Lo sé Mirando como la luz de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque requiere el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerla? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus ojos te duele? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerla? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus ojos te duele? ¿Qué día a día puedes tenerla? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¡Eso fue! ¡Rico! ¡Tabuelco! ¡Pura sensación musical! ¡Sentimiento, compadre! ¡Ey, hey! ¡Eso! 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 ¡Oiga, qué bonito, compadre! ¡Sentimiento, primo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso para todos los enamorados! ¡Eso! 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 ¡Eso!